La Sagrada Familia Las lecturas de este día nos describen cómo debe ser una familia cristiana. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración y con el canto de entrada recibir a nuestros celebrantes. La Sagrada Familia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación. Estén con todos ustedes. Con su Espíritu. Hermanos y hermanas bienvenidos todos, bienvenidos los televidentes a esta Navidad a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y sobre todo hoy lo vamos a celebrar en este domingo en el contexto que nace Jesús, en el contexto de una familia, María y José, que se cuidan de Jesús y que lo van a custodiar hasta que le toque ser el que tiene el ministerio de la salvación en Israel. Vamos entonces a alegrarnos con el recién nacido, pero vamos primeramente a preparar nuestro corazón también, reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. que te atoramos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu eres el cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasados por el amado. Oremos, Dios Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo. Concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Esta lectura nos presenta un comentario sobre el cuantos andamientos de Dios. Se subraya el agradecimiento humano y religioso que los hijos deben tener a sus padres y los efectos religiosos y humanos para los que honran a sus padres. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Eclesiástico. Dios hace al Padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque choché, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga de excesión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. San Pablo nos exhorta a manifestar a todos la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión, el amor y la paz de Cristo. Él nos dio ejemplo y también la gracia para poder practicar estas virtudes en nuestra familia. Pogamos atención a este pasaje de la carta de los colosenses. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura y comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. Y la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. El Evangelio nos narra el momento en que Jesús, siendo un joven de 12 años, se encuentra entre los doctores de la ley, predicando los misterios del reino y cumpliendo la voluntad de Dios Padre. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaban a caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de la respuesta que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo eso en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy es un día muy hermoso. Un día que evoca el mirar a la familia. Y encontrar en la familia de Belén, encontrar un modelo para poder vivir virtudes domésticas. Así es cierto que cada persona en la familia tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Así las familias también tienen sus defectos y tienen sus virtudes. Y también hay que trabajar los virtudes y defectos de la familia. Y encontrando en Jesús, junto a María y José, este modelo de familia tan hermoso que apenas el primer domingo siempre se celebra, el domingo después de que ha pasado la Navidad, este momento, recordamos que Jesús nació en el contexto de una familia. Y la familia es algo esencial y por eso para Dios es importante la relación entre los miembros de la familia. Ya en el decálogo, en el cuarto mandamiento, aparece en la cápita que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Le darás honra. Y aquí, en el libro de Eclesiástico, aparece más especificado todas las bendiciones que trae el saber honrar al padre, saber darle el honor que se merece. A veces, es verdad que a veces los padres pueden no haber sido el mejor modelo de padre, pero eso no te quita que tú seas el mejor modelo de hijo. Que seas capaz de respetarlo y amarlo independientemente de lo que se merezca. Y así es tu madre, aún más. Aunque una madre, por instinto, aunque no tuviera muchas virtudes, es menos difícil. Pero, porque la figura paterna es la figura de la autoridad y a veces uno tiene, puede tener la tendencia a rebelarse, a tener dificultades. Los roles van intercambiando algunas veces, no pasa nada. Pero la familia sigue siendo un lugar de bendición y un lugar de espacio de bendición en la medida que sabemos tener nuestro lugar y nuestra actitud adecuada. El instinto materno es, viene inherente a la persona. Todas las madres tienen un instinto materno de cuidar a sus hijos. Ahora, en honrar al padre y a la madre, no es algo, es algo que es muy natural, pero hay que cultivar. Y por eso lo pone Dios como mandamiento. Lo pone como mandamiento para, porque, para uno poder entender el pueblo en el que uno se encuentra, uno tiene que aprender a tener honra de los antepasados. Y los antepasados más directos de uno son papá y mamá. Y por esto, honrar a los padres, es honrar al padre del padre y al padre del padre, y honrar también los orígenes del pueblo de uno. Saber dar gracias de dónde viene uno. Aunque después Jesucristo, al nacer en Belén, nos ayuda en la familia a saber que en Cristo podemos saber hacia dónde vamos. Pero de dónde venimos es la familia, padre y madre. No en todas las familias nace físicamente Jesús, pero en todas las familias Jesús tiene que estar presente. Y tiene que bendecir las relaciones que hay entre ellas. La familia es la base de la sociedad. Y vemos nosotros que muchas personas atentan contra la familia. Incluso vemos nosotros la publicidad que se pretendió proponer de Profamilia y de otras instituciones, en donde hay que empoderarse y hay que aprender a responderle. Usted es una menor de edad, pero usted tiene derechos, tiene derechos sexuales, y tiene derechos a... Y entonces puede mandar a paseo a su papá o a su mamá, si se quiere meter en su vida. O sea, que tienen ellos el derecho y el deber de educar a ese hijo. Así por el estilo, ese tipo de propaganda que está buscando deshacer el modelo de familia, que es el modelo que Dios ha previsto en el plan. Primero, macho y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Así los creó Dios. Y en ese proyecto, Dios pensó en el matrimonio, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y tendrán descendencia. Y la vida seguirá adelante. Y todo esto en el contexto de hombres que dejan a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Esa es la familia. Familia es donde hay vida y donde se produce vida. Familia es donde no solamente hay vida espiritual, sino también hay vida y continuidad de la vida. Claro, hay veces que la vida se hace fuera del contexto de familia. Y es una pena. ¿Por qué? Porque los primeros que sufren eso son precisamente los que nacen. Todo ser humano necesita de fondo un padre y una madre. Una figura materna y una figura paterna. Un hombre y una mujer. Que son los tutores. Por eso muchas veces ha habido bendición de que o la mujer o el hombre han quedado viudos y viene alguien y es capaz de tomar ese rol porque es muy necesario en el hijo. No siempre tiene que ocurrir. En el caso mío, mi padre murió a temprana edad. Mi madre tuvo el coraje de aprender a echar adelante a los tres hijos. Y no hubo, no hay necesidad, no siempre hay necesidad. Y mi madre echó adelante a los tres hijos, a nosotros, éramos tres hermanos que tuvimos que ir adelante. Y ciertamente no hay la menor duda de que la imagen paterna faltó, en mi caso, de los 14 años adelante. Dios es capaz de bendecir y ayudar y de hacernos ayudarnos a todos nosotros a salir de... Porque en la teoría todo es tan bonito, pero en la práctica todos tenemos nuestros revalores, nuestras dificultades. Y Dios nos da la resiliencia para poder enfrentar la situación. Si bien es cierto que necesitamos la figura de un padre y una madre, aunque no hubiera nadie, nosotros siempre con la gracia de Dios podremos seguir adelante y hacer un proyecto. Claro, es posible que muchas veces tengamos que llevar heridas, que tendremos que sanar, dificultades que tenemos que arrastrar. Pero siempre en el proyecto de Dios está la familia y todo país debería tener instituciones que defiendan la familia, leyes que defiendan la familia, leyes que custodien la familia, leyes que propugnen que las madres y sus hombres se casen y vivan en familia. Que no hayan tantas madres solteras, que los hombres se responsabilicen y para esto las mujeres van a tener... Tienen un rol muy importante de aprender a darse a respetar. Porque la falta de respeto de los hombres viene porque la mujer muchas veces no se respeta. Y entra en una relación y vienen todas estas dificultades, estos asesinatos, estos homicidios, en donde el hombre mata a la mujer y uno dice, pero ¿y cómo es posible? Porque es que una persona violenta no aparece, no es que no era violenta que después, oh sorpresa, sino que cuando es violenta, es violenta. Y el hijo es cierto que cuando el papá es violento no puede escapar de decir, me voy a cambiar de papá o de mamá. Pero cuando es una elección y la mujer sabe elegir, tiene que tener la sabiduría de Dios de saber a quién elegir. A saber a quién decirle sí o no. Y no, esta famosa... Yo lo cambio después cuando nos casemos o cuando esté conmigo lo convenzo de... Nosotros somos normalmente las mismas personas. Y hay muchos hombres, sobre todo más que mujeres, aunque también hay sus mujeres, que no están hábiles para casarse, no son capaces de tener una familia, no son capaces de manifestarse y de organizar una familia. Y todos conocemos a nuestro alrededor eso. Pero todavía siguen creando familias. Y lo que siguen creando son traumatizados. Y seguimos heriendo a una sociedad porque las autoridades tienen que defender el normal desarrollo y la custodia de la familia. Mientras la familia no exista y haya instituciones que la defiendan, que defiendan el carácter sagrado de la vida, el carácter sagrado de la vida que hay ahí. Mientras no ocurra esto, veremos nosotros una sociedad que se va a ir desintegrando. Así como un cuerpo humano que se destruyan las células, el cuerpo se la acaba destruyendo. Y como la célula de la sociedad es la familia, si la familia se destruye, se destruye la sociedad. Si la familia se distorsiona, se distorsiona la sociedad. ¿Qué es el cáncer? Sino células mal formadas. Que están funcionando no como debieran funcionar. Y que hacen a otras no funcionar así. Y eso genera muchas veces entonces una muerte o una destrucción del cuerpo entero. Si queremos ver a nuestra sociedad verdaderamente en todo su esplendor, tendremos que aprender a descubrir en la sagrada familia el modelo para poder crecer verdaderamente. La carta de los Colosenses nos presenta roles también. Y nos dice, y nos cuida de los excesos. Amen a sus esposas. No sean ásperos con ellas. Usted sabe a cuánta gente hay que decirle eso. Usted sabe a cuántos hombres hay que decirle eso. No sean ásperos con ellas. Pareciera que no saben. Y mientras no saben, ninguna mujer debería atreverse a decirle sí a un hombre áspero. Hasta que no aprenda. Claro, ese quizá no tuvo familia. Y viene en la misma realidad. Y viene con una familia desintegrada y viene desintegrando a las demás familias. Porque se casa con una muchacha de familia, pero que no sabe decir que no. Y viene y se destruye otra familia. Y el cáncer social se va destruyendo cada vez más. Por esto es importante esto. Entonces las mujeres también tienen su rol. Y dicen los padres, no exasperen a los hijos. O sea, disciplina tiene que haber. Pero no lo desanimen. Tengan cuidado de que no acaben desanimándolo. Y los hijos, sometanse. Ante una sociedad que quiere que los hijos no se sometan. Eso rompe con la armonía y con el desarrollo de una familia sada. Cuando los padres abusan de los hijos y son capaces de golpearle y darle castigos que son excesivos y que no se corresponden con las situaciones y a veces deseducan más que educar, entonces también ocurre lo mismo. O sea que San Pablo aquí se ocupa de cuidarnos cada uno, de no entrar en los excesos que sean capaces de destruir la familia. Eso es importante. Entonces la familia debe ser educada. Cada uno de sus miembros debe ser educada. Y por eso las instituciones internacionales que no cuidan así la familia son terroristas internacionales. Ministerios que no cuidan a la familia así son ministerios de terrorismo. Porque son ministerios que están haciendo y provocando que una sociedad se autosuicide, se suicide, se autodestruya, se suicide, se destruya y se desintegre. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. No nos damos cuenta y a veces puede ser por intereses. A veces se arma un ministerio más para ganar dinero que para verdaderamente ayudar a la familia. O más para entrar en una ideología específica que para verdaderamente ayudar a la familia, a los hijos, a la niñez, a la mujer. Debe haber un ministerio para los padres también. Tiene que haber un ministerio para las madres, un ministerio para los niños. Y todas y todos trabajando para el buen orden de la familia. Deberían escuchar todos sus ministerios el buen consejo de Pablo. Para ir educando para que cada uno de los miembros de la familia sean capaces de tener su rol y ver verdaderamente familias que crezcan unidas, sanas, santas. Y sobre todo familias que capacitan a sus miembros a ser destinatarios del cielo. Y aquí vemos nosotros en el Evangelio, interesante también, en el Evangelio está María y José, que acostumbraban a ir en la Pascua a Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret, caminando unos días. Iban caminando unos buenos días con toda la caravana. Normalmente iban siempre, casi siempre, como eran lugares desérticos, se unían varios. No se acostumbraba a ir solo. Se iban en caravana y entonces en la caravana se iban conociendo, fulano. Y después acordaban de volver juntos. Ellos acordaban después de volver juntos, nos juntamos tal día, ok, sí, sí, y ahora eran amigos. Entonces parece que fueron así. Y fueron al templo, hicieron todos sus deberes religiosos y vuelta. Y a la vuelta Jesús se hizo amiguito de algunos, se fueron para allá. Estaban en la caravana de Luisa, están en la caravana de José, están en la caravana de Jesús, anda con él. Y volvieron y ellos juraban que estaban con otros. Y de repente, como al día y pico, José se quedó, digo, Jesús se quedó allá, a salir a buscar a Jesús. Todo el mundo se ocupó de sus muchachos, me imagino, pero ahí había un problema de que confía a veces en el otro, pero entonces se perdió el muchacho. Tres días estuvieron buscándolo, tres días buscando a Jesús. Miren qué curioso. Eso es muy significativo y muy simbólico, porque tres días la humanidad estuvo buscando a Jesús, enterrado en la tierra. Y fue al tercer día que resucitó. Al tercer día fue encontrado por los discípulos al resucitar. Y al tercer día, María y José encontraron a su hijo. Encontraron a su hijo a los 12 años. Pone 12 años. Y es una edad muy específica, porque a los 13 años es el Bar Mishba. El Bar Mishba es una ceremonia judía con la cual el judío, con filacterias y con la Torah puesta en la frente, hacía una ceremonia de introducción porque se suponía que a los 13 años el joven ya podía entender la ley. Ya podía entender la ley. Y ya era responsable de tratar de cumplir lo que la ley decía. Entonces, a los 12 Jesús no. Y aquí viene el talento particular que tiene Jesús. De que aún a los 12, cuando todavía no ha hecho el Bar Mishba, él es capaz de enseñar a los maestros de la ley la verdadera ley. Que después, en realidad, eso es lo que va a hacer el maestro. Va a enseñarnos el verdadero sentido de la ley. Y se les dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo. Se les dijo, no matarás, pero yo les digo. Y también es interesante que en esas correcciones, Jesús, acerca de la familia, del cuarto mandamiento, él hizo una cápita. Se les dijo, honrarás a tu padre o a tu madre. Pero entonces cualquiera que quiera pagar el corban, el corban era una cantidad de dinero, una ofrenda al templo que uno daba, como diciendo, si yo doy eso, ya yo no soy responsable por ocuparme de mi papá y mi mamá. Que otro se ocupe. Que el templo se ocupe, que se ocupe lo que sea. Como diciendo, repagilar al papá y la mamá pagando al templo. Y él dijo, eso está en contra. Eso no fue lo que se dijo al principio. Honrarás a tu padre y a tu madre, eso honrarás a tu padre y a tu madre. Y no hay ninguna ley como esa, ni ninguna otra costumbre como esa, que te permita repagilar. Yo he conocido papás o mamás destruidos por la indiferencia de los hijos. Hijos locos por salir de su casa y que se desentienden. El otro día estuve con una persona que entonces sufre porque sus hijos no quieren saber. Cada uno ocupado de ganar dinero. Pasaron mucha necesidad. Y cada uno ocupando y se olvidan. Cuando hablé con uno de sus hijos, le pregunté el teléfono de la mamá porque quería hablar con ella. Y me dijo, yo no lo tengo. Porque yo casi no la llamo. Y yo no estoy hablando de una vieja de 40 años o de una niña de 10 años, sino una profesional que no llega ni a los 30 años. Pero están ocupadas en sus cosas que ni saben cuál es el teléfono de su mamá. Esto es serio. Es muy importante entender que a veces hay heridas. Si esas heridas se entienden, las dificultades para enfrentar las heridas. Pero cuando hay indiferencia, aquí la cosa cambia. Porque cuando es ya que no me importa, entonces aquí viene el verdadero pecado del cuarto mandamiento. Si yo no puedo tratar a mi padre porque me ha herido, yo soy una persona herida, no una persona pecadora. Si yo no puedo tratar con mi madre porque me ha herido, yo no soy un pecador, yo soy una persona herida. Pero si de repente, por mi interés de progresar, yo mando a paseo y repagilo a mi papá o a mi mamá. Y mi papá y mi mamá no me importan nada. Allí es donde uno dice, Dios pedirá cuenta de esto. Dios definitivamente pedirá cuenta de la indiferencia. Que aquí viene esa aclaración porque hay veces que hay gente que sufre. Porque claro, en la herida, los miembros de la familia han herido y hay veces que uno se quiere ir de la familia. Y no es porque es malo. Sino porque esa familia ha destruido su corazón y quiere salir, necesita paz y quiere buscarla y no sabe dónde. A veces son huidas. Eso es otra realidad. Y por esto aquí no venimos a condenar a nadie. Pero sí venimos a alertar de que es una necesidad del ser humano reencontrarse con sus raíces siempre. Amar a su padre y a su madre. A los padres que respeten, amen y dejen y animen a los hijos. Pero sobre todo, que nunca dejen de cultivar la fe en ellos. Si ellos llegan a tener 200 títulos académicos, si llegan a ser los gerentes de todas las empresas del mundo y no conocen al rey de reyes y señores, 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 no le han enseñado nada. No le han ayudado en nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Por eso, lo más importante y la mayor responsabilidad que tiene un padre y una madre es que con amor y cariño, educar a sus hijos para que amen al Señor más de lo que ellos lo aman. Si tú logras que tu hijo ame más al Señor de lo que tú lo amas, entonces tú tendrás definitivamente un gran premio. Porque tendrás a santos rozando por ti, por su amada madre. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos fortalezca para que en este día de la Sagrada Familia encontremos modelos en la Sagrada Familia para implantar el modelo de vida capaz de sostener nuestras familias y sostener la sociedad. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca a lo largo de toda esta bella octava de Navidad que estamos celebrando en este tiempo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo diciendo a una, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, cruz de luz, Dios de la vida, Dios de la vida, Dios de la vida, engendrar, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo autismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en este tiempo en el que se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, hecho hombre, y le vemos nuestras súplicas confiando, no en la sobra de nuestra justicia, sino en la infinita misericordia de nuestro Dios, que es nuestro Padre. Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios, para que sepa acoger a todos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por todos los hogares, para que sepamos discernir los valores permanentes que es preciso salvaguardar, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los padres, para que sepan educar a sus hijos, respetando su personalidad y ganándose su confianza, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los novios, para que, preparándose seriamente durante el noviazgo, sean capaces de realizar su vida familiar según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los gobernantes, para que procuren con tenacidad la solución de los graves problemas, educación, vivienda, salarios, que afectan a la familia, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por las familias desunidas, por las familias que sufren, para que reciban ayuda y consuelo, fruto de la solidaridad cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por nosotros aquí reunidos, para que la Eucaristía que celebramos, fomente en nosotros el espíritu de familia, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Pidamos por todos los televidentes, por todos los televidentes que están participando de esta Eucaristía, para que el Señor bendiga sus familias, para que las una cada día más, para los que no tienen familia puedan encontrar a su alrededor, a familia en aquellos que hacen la voluntad de Dios. Que podamos todos encontrar la paz en nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que te encomiende nuestra súplica a la Virgen María, que mereció llevar en su seno al Dios hecho hombre, Jesucristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Ya llegó la estrella, anuncio del día, cantan los pastores con mucha alegría, cantan los pastores con mucha alegría. Ya llegó la estrella, anuncio del día, cantan los pastores con mucha alegría, cantan los pastores con mucha alegría. Aleluya, 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 aleluya al Dios del amor. Cuando anuncia el ángel, el niño ha nacido, se estremecer o desco, mucho temor, porque sabe bien que el Mesías llegó. Cuando anuncia el ángel, el niño ha nacido, se estremecer o desco, mucho temor, porque sabe bien que el Mesías llegó. Aleluya, 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 aleluya al Dios del amor. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Echenos a los hermanos este sacrificio para que la mano se ayude a su nombre, para nuestro bien y toda su santa esencia. Amén. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu, levantemos el corazón, nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva. Pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo. Y la tierra de su gloria, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres que será derramada por vosotros y por todos los hombres Nombre a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Nombre. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el que nació en Belén. Está presente en su cuerpo y su sangre aquí entre nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. A lo que nos da la muerte, aclamamos tu reacción y Amén, Señor Jesucristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro asobispo Nicolás de Jesús A los obispos presbíteros y diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has reunido en tu presencia en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre a todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 como familia humana, dirigirnos al Padre común con esta bella oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede a este a tu iglesia la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Jesús, Jesús, Jesús perdón le da, Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones Él nos dará, su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús el Señor, el Salvador, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no se invitan de que entres a casa, pero con la palabra de Dios ya estará para siempre. Buen placer. Cuerpo de Dios, sangre de Dios, cuerpo de Dios. Amén. Por el camino que lleva Belén, vaga hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurro, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon. Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios. Con su sí, ella trajo la luz que iluminó. Con su sí, ella colaboró con el plan de salvación. Y ella es María de Nazaret, María, esposa de José, María, madre de Dios. María de Nazaret, María, esposa de José, María, madre de Dios. Señor, te damos gracias en este día y queremos orar por todas las familias, por las que están unidas y por las que están rotas, por todas las familias que están incompletas. Te pido, Señor, que bendigas a cada corazón humano, que conviertas cada corazón humano en un corazón capaz de colaborar en la construcción de una familia. Bendice a cada corazón. Bendice a cada corazón. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestras familias. Protégelas, Señor. Protege sobre todo a los más débiles, a los ancianos, a los que están por nacer y a los bebés y niños. Te pido que bendigas el caminar de la fe de ellos y que cada uno sea capaz de vivir sus roles. Bendice a nuestras familias. María, José y Jesús, ayúdanos a honrar a la madre, a honrar a San José, su esposo y a adorar al niño Jesús, que es el Salvador del mundo. bendita María entre todas las mujeres y bendito el fruto de su vientre el salvador del mundo Jesús de Nazaret Amén María de Nazaret María esposa de José María madre de Dios María de Nazaret María esposa de José María madre de Dios Oremos Padre nuestro que nos amas y nos perdonas conceda cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar en el cielo de su eterna compañía por Jesús Cristo nuestro Señor Amén gracias por los televidentes que están presentes en la televisión gracias por los presentes aquí que están participando en esta Eucaristía que así nos ayude a encontrar siempre en la Sagrada Familia una inspiración para defender a la familia en nuestro país y en el mundo el Señor esté con ustedes con su espíritu y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz bendecido Señor las familias Amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias Amén bendecido Señor la mía también que ninguna familia comience en cualquier de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor